Estoy haciendo mezclas con los labiales para subiros un vídeo mañana a Instagram y mirad cómo me ha dejado el brazo de lo fijos que son, que cuesta bastante desmaquillarlos. Así que nada, mañana tenéis un vídeo con mezclas de los labiales. Mirad, quiero enseñaros que se pueden hacer mezclas entre los labiales. Este es Sweet Me, este es Sweet Me con un poquito de Viloved, este es Sweet Me con un poquito más de Viloved y este es Viloved suelto. Y aquí tenéis otra de las mezclas que es Love Hope con Sweet Me y con Viloved. ¿Veis? Es que se pueden conseguir un montón de tonalidades, entre ellos se pueden mezclar súper súper bien. Bueno, me tapo un poquito porque no quiero todavía enseñar el cuello aunque lo tengo súper 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 bien. Me he venido, después de estar en Juanpe Tatu, me he venido a comer donde mis primitos y nada, poco más. Pues eso, que me tapo un poquito porque todavía está un poco inflamado y porque quiero enseñaroslo bien. Lo vais a ver bien dentro de muy poquito. Nada, poco más que voy a comer y... Está en mi prima brazo por esta fría. Mira qué cosa más bonita de primo. ¡Ay! Mi primo bonito. Es mi primo favorito. Mirale. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes así? Qué guapo eres. Es más guapo. Es más guapo. Qué luz maravillosa. Sí, ¿verdad? ¿Se llama Gordín? ¿Estás chupando? ¡Uy! ¡Mierda! No. Ya ha pasado. Que me han llamado caballero a mí. Está indignadísimo. Caballero. Perdón, un caballero tiene que estar indignado. Está indignadísimo, mira. C documented. C觀 0 Má y múrgah. Up. Bángáng camps. Má y múrgah. Up. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo. Tus uñas tejer. Malá. Má y múrgah. Up. Up. Como veis, siempre aprovecho O mucha luz o poca luz Víctor no me mate gordi He hecho unos vídeos con él hoy en la tele Que los tengo que subir Pero yo creo que los subiré más tarde Acabo de salir de currar ahora Buenos días Qué frío tengo Y qué sueño Yo siempre estoy igual Estas horas no son normales De irse a trabajar Bueno, sí son normales Pero es que odio madrugar Bueno, ya lo sabéis Lo llevo muy mal Si es que llegué anoche de trabajar A las 11 de la noche Y son las 6 de la mañana Y estoy marchándome a trabajar ya En fin, que tengáis un súper viernes Y me voy a currar Bueno, pues ya me voy a casita por hoy Ya he acabado Que la verdad que ha sido la jornada intensita Porque hemos tenido un montonazo de trabajo Pero guay, mejor Así no paramos Estoy viva, sí Estoy viva Madre mía Me han llegado un montón de mensajes Preguntándome que si estaba bien Pues eso, que no suba cosas En un día No quiere decir que me pase nada Porque me han llegado Muchísimos mensajes Preguntándome que si estaba bien O que si me pasaba algo Porque no colgaba nada Estoy bien Lo que pasa es que hoy era mi día libre Y estaba aprovechando Para hacer cosas en casa Y hacer cosas que tenía que hacer Y nada Ahora estoy en la calle Que me marcho A casa de mis primos Que vamos a cenar juntos Vamos a jugar a la Play Aunque yo no sé De jugar a la Play Pero bueno Oye Voy a probar Un domingo distinto Que mañana me tatuó Y hoy no puedo salir Aquí estoy tirada en el sofá Con la mantita Y mis gorditos en cielo Pero Me tienes que echar de menos Que hoy, eh Como no me estoy de menos Veréis Aquí estamos Tirados en el sofá Mientras mi otro primo Está jugando un juego de miedo En la Play Porque yo no me puedo jugar Porque me da miedo Me cae miedo Es que mirad Mirad Es un juego de miedo Me has asustado, ¿vale?